Después de una larga espera ya está aquí Conan Exile, uno de los early haces más esperados del año. El nuevo título de Fancon, empresa noruega que ya se adentró en los juegos online de mundo abierto con The Secret World y que conocía muy bien la licencia gracias a Age of Conan, se adentra ahora en un título de supervivencia online realmente ambicioso bajo el lema Los débiles son aplastados y solo los fuertes sobreviven. Conan Exile se utiliza las sólidas bases jugables que ya habían instaurado otros títulos como Ark o Rush. Es por ello que tendremos que alimentarnos de diversos animales y beber para mantenernos con vida y aunque este apartado requerirá de constante atención, su exigencia es equilibrada y nos permitirá movernos por el mundo sin demasiada preocupación. Otro elemento heredado de los títulos más exitosos del género es la recolección de materiales que ya sea con nuestras manos o con herramientas nos permitirán construir todo tipo de objetos como armas, ropa, elementos de decoración o las propias herramientas de recolección. Además, gracias a este proceso también vamos a poder crear estructuras de construcción mediante módulos para diseñar edificaciones realmente complejas. Lo más interesante de este apartado es que está basado en un menú de dependencias que nos obligará a desbloquear una serie de habilidades previas si queremos acceder a las más avanzadas lo que exige una mayor especialización. De esta forma, a medida que vayamos realizando acciones iremos obteniendo XP que al subir de nivel nos otorgarán puntos para desbloquear nuevas habilidades de creación y optimizar las cualidades de nuestro personaje. En este sentido, y aunque aún es pronto para poder juzgarlo con propiedad la progresión del personaje parece avanzar demasiado despacio lo que nos obligará a invertir muchas horas para llegar a un nivel significativo y obtener una gran cantidad de objetos. Pese a que el planteamiento base es continuista, Conan Exiles también incluye novedades muy interesantes. Una de las más llamativas son los esclavos. En este enorme mundo vamos a encontrar NPCs a los que podremos capturar y esclavizar para que trabajen incansablemente como guardias, bailarines o artesanos. Estos últimos son especialmente importantes porque dependiendo de su habilidad y su procedencia tendrán una serie de conocimientos que podremos utilizar para crear objetos únicos. Además, Fancom ha confirmado que en futuras actualizaciones se incluirán esclavos, recolectores y cazadores. Sin embargo, la novedad más sorprendente de Conan Exiles es la presencia de diferentes religiones. Al crear a nuestro personaje, momento en el que podremos configurar numerosos apartados estéticos, también se nos ofrecerá la opción de elegir una religión a la que ser fieles. Actualmente existen cuatro, Krom, Seth, Jonf y Mitra y cada una de ellas exigirá a sus seguidores una serie de actos como construir templos o rendirles culto lo cual nos proporcionará mayor fervor de nuestros esclavos y algunos objetos especiales. Pero lo más espectacular de este apartado es que si conseguimos completar una serie de objetivos, invocaremos al dios al que estemos adorando y controlaremos toda su fuerza durante un minuto. Podremos invocar a Mitra, una enorme estatua de bronce, Seth, una gigantesca serpiente o por ejemplo, yo, un monstruoso calamar volador. Sin duda es una opción espectacular y aunque a día de hoy el control está lejos de ser preciso, en un futuro será una pieza fundamental para enfrentarnos a los dioses de otros jugadores o para destruir las fortificaciones enemigas. Además, Fancon ha confirmado que en el futuro se incluirán dos nuevas religiones. Otro elemento que hace único a Conan Exile es su brillante ambientación. Al estar inspirado en la historia de Conan, utiliza muchos elementos de los libros originales, pero también ha sabido incorporar con maestría elementos de las famosas películas de los años 80, tanto a nivel narrativo como audiovisual, destacando por encima de todo su espectacular banda sonora. En el mundo de Conan Exiles encontramos un extenso mapa con territorios desérticos, grandes cavernas, imponentes construcciones y lo más importante de todo, un mundo vivo a nuestro alrededor. Para ello se han creado una gran variedad de criaturas letales que irán desde llenas hasta enormes dragones, aunque también encontramos animales inofensivos que podremos cazar. Respecto a nuestros semejantes, hay una gran variedad de NPCs más o menos amables y por supuesto los temibles jugadores online, sin duda nuestra mayor preocupación. Para poder hacer frente a todos estos peligros se ha creado un buen sistema de combate que nos permite portar objetos en las dos manos. Gracias a ello podremos llevar dos armas o combinarla con un escudo, encontrando una gran variedad de armas en el menú de creación. Además, el sistema de lucha, aunque sencillo, ofrece una gran respuesta, algo que también es aplicable a la movilidad del personaje. Sin embargo, todavía no se ha implementado el sistema de daño por zonas, algo que resta realismo a los enfrentamientos. Otro elemento que también impide tener una experiencia perfecta es la inteligencia artificial de los enemigos. Debido a este factor, no solo encontramos criaturas con muy pocos ataques y sin ninguna organización, sino que además tienden a perseguirnos incansablemente por todo el territorio, algo que acaba siendo tedioso y por momentos desesperante. Sin duda, aunque la experiencia de hoy es buena, el sistema de combate es un apartado que debería optimizarse. Para decidir si queremos compartir nuestra experiencia con otros jugadores, Foran Exiles ofrece una gran variedad de modos de juego. El primero de todos es JCJ, jugador contra jugador, un modo que permite hasta 70 usuarios online, en lo que supone una experiencia tremendamente exigente y emocionante. Si por el contrario no queremos preocuparnos de otros jugadores, encontramos JCE, jugador contra entorno, un modo de juego en el que solo tendremos que preocuparnos del hostil territorio que nos rodea. Finalmente encontramos JCJ Bombardeo, un modo de juego idéntico al de jugador contra jugador, con la salvedad de que cada 30 días el servidor se reinicia y se pierden todos los avances obtenidos. Además de todas estas opciones de juego, Foran Exiles también ofrece varios tipos de experiencias en jugador contra jugador y jugador contra entorno. Gracias a ello podremos jugar en modo purista, relajado, experto, juego de rol o experimental, siendo este último el lugar ideal para probar los mods que estarán disponibles en Workshop. En todos estos modos encontramos servidores oficiales, privados o creados por nosotros mismos, pudiendo disfrutar aquí de partidas personalizadas en solitario o con amigos. Sin embargo, pese a toda esta variedad y la ambiciosa oferta jugable, los primeros días de Foran Exiles no han sido buenos y los servidores han estado muy inestables, algo habitual en este tipo de lanzamientos, pero no por ello menos frustrante. Esperemos, eso sí, que se solucione muy pronto. Después de este repaso queda claro que FanCon ha creado un videojuego cuya experiencia final dependerá del trabajo que realicen durante los próximos 12 meses. A día de hoy tenemos una gran propuesta de supervivencia, creación y combate, así como novedades geniales como el sistema de esclavos o los dioses. Además, Conan Exiles cuenta con la ventaja de estar construido sobre un universo atractivo y muy rico en contenido que no solo ha permitido crear un mundo vivo y coherente, sino que también ofrece motivaciones para la exploración, algo de lo que carecen otros títulos del género. También hay que destacar que se ha hecho un gran trabajo con el motor gráfico Unreal Engine 4 y que la banda sonora es sobresaliente. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por realizar, como optimizar las físicas de los objetos, las animaciones, la IA de los enemigos, equilibrar el sistema de daños, ajustar la evolución del personaje o traducirlo completamente al castellano. Seguramente FanCon conozca todos estos problemas y ya trabaja en solucionarlos, porque no hay que olvidar que estamos ante un Early Access. Pero además de todas estas mejoras necesarias, el estudio noruego ya ha marcado nuevos hitos de desarrollo, como incluir dos nuevas religiones, crear mayor variedad de NPCs, implementar un sistema de montura y doma de animales, nuevos esclavos, una mejora global del sistema de combate o una mayor configuración del personaje y sus vestimentas. Todavía es pronto para conocer el futuro del título y gran parte de su éxito dependerá del desarrollo y del apoyo que le ofrezca la comunidad. Sin embargo, las bases están asentadas y aunque ahora solo contamos con la versión de PC, en los próximos meses llegará la de Xbox One, quedando aplazado de forma indefinida el lanzamiento en PlayStation 4, ya que Sony no publica títulos en acceso anticipado. En definitiva, Conan Exile es un juego recomendable si somos fan del género y buscamos una nueva experiencia o si nos encanta el universo de Conan, ya que de esta forma podremos perdonar los defectos aún presentes y disfrutar de una aventura apasionante en la que solo los más fuertes sobreviven. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien.